Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les presento un rosal de corte. Su nombre es Ambience. Es muy bonito. Tiene una combinación bastante hermosa. Es como de un amarillo bastante pálido, mezclado con un color pastel, retomando con unos toques de color amarillo. Y los bordes que son como una mezcla entre rosado y naranja. Es bastante bonita. Tiene un perfume suave. Es muy linda. Como les he mencionado, todo lo que se refiere a lo que es rosal de corte, quiere decir que es un rosal que se cultiva para lo que sería flor cortada, o sea, los rosales de florería. Muy bonito. Es una rosa que tiene un tamaño considerable. Tiene muchos pétalos. Es muy linda. Estas manchas blancas que se logran haber es debido al fungicida que le estuve aplicando el día de ayer. Por eso queda manchado de blanco. De hecho, hay muchos rosales que tienen estas marcas. Para que no vean que les engaño, miren. Todas esas marcas de acá y todo lo que es ahí, ven, que está lleno de manchitas blancas. Bueno, todo eso es fungicida. Muy bonita. Me parece una rosa espectacular. Bueno, esto es el... Miren qué color que presenta. Es muy bonita. Yo acá lo tengo en un macetón. Es un macetón número 55. O sea, tiene 55 centímetros de diámetro por 40 centímetros de altura. Es un macetón bastante grande. Así que lo tengo cultivado. Lo tengo acá. Este lo tengo junto con los rosales abracadabra que tengo acá. Creo que tengo tres. Muy bonitos. Me gusta como hace. Me hubiese gustado más si este lo hubiese plantado al medio y los otros lo hubiese puesto a la vuelta. Me parece que quedaría más vistoso. Como que es... Porque este rosal en sí ya es más grande que los otros y presenta flores más grandes. Entonces sería como que estaría resaltando. Vamos a ver. ¿Qué pasa con la lluvia? ¿Qué pasa con la lluvia? ¿Qué pasa con la lluvia? Bueno, espero que lo disfruten, comenten que les pareció, si les gusto denle like, compartanlo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.